Era su sueño, salir de su país para mostrar su talento. Los separa a más de 8.000 kilómetros de distancia. Por primera vez desde España a Nicaragua. El mejor club de Centroamerica. Ladies and gentlemen, en vivo Javi Torres Percussion Live. El mejor club de Centroamerica. 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 El mejor club de Centroamerica.